hola mi gente bella otra vez aquí estoy yo voy a intentar de hacer otra canción en español con mi pista por su momento te estoy queriendo tanto que no sé querer a nadie más te estoy queriendo tanto que no sé vivir si tú no estás las noches y los días son para quererte más y más te estoy queriendo tanto que me estoy acostumbrando más y más te estoy queriendo tanto que no puedo ya vivir sin ti te estoy queriendo tanto que yo soy feliz y eres feliz que pasar ese día en que no sienta lo que siento hoy que pasar ese día en que no pueda darte lo que hoy te doy y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado y es que el amor cambia su curso de año en año y es que el amor viene y se va como las colombinas y hay que darle de beber amor hay que adentir amor y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado y es que el amor cambia su curso de año en año y es que el amor viene y se va como las colombinas y hay que darle de beber amor venga de esquina 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 gracias gracias gracias